Se tira para acá o para allá de Colidio, Colidio lo tiene, el segundo aquí está Colidio, rebotó la pelota, le quedó Enzo Díaz, es gol de River, Enzo, gol, gol de River, de River, de River, de River, Enzo Díaz, gol, sí de River, gol, sí, sí, sí de River, gol de River, gol de River, gol de River, gol de River de todos, lo hizo Enzo Díaz, fue barco, enganchó, tocó para Colidio, definió, le pegó a Romero y rebotó y el arco solo, solo, solo le quedó a Enzo Díaz para que saque el zurdazo y diga que River ya ganó el Superclásico, que diga que River le está ganando a Boca 2-0. Una y otra tuvo River en el final para definir esta historia, se le volvió a negar a Colidio, porque chiquito Romero volvió a chicar a un rival.